¿Qué es la ONG Human Rights Watch? En el día de hoy un informe y ha dicho Vivanco que la emergencia humanitaria en Venezuela requiere de una respuesta a gran escala liberada por Naciones Unidas. En la línea telefónica tenemos precisamente a José Miguel Vivanco. José Miguel, muy buenos días. Muy buenos días, José Miguel. Un gran gusto conversar de nuevo contigo. Gracias por atendernos. Al contrario, un placer estar contigo esta mañana. Es la primera entrevista que estoy dando sobre el informe que estamos publicando el día de hoy de todo el mundo. A ver, la importancia de este informe, un informe por demás muy esperado. ¿Qué datos relevantes? A ti que has sido un observador constante desde hace ya tantos años de la crisis venezolana, ¿qué puntos relevantes te han llamado la atención en este informe? Mira, César Miguel, aquí lo más relevante es el hecho de que este informe está elaborado no solo por Human Rights Watch, sino por un conjunto de médicos especialistas en esta materia de la Universidad de Johns Hopkins. nos ha tomado un año de elaboración y la conclusión a la que arribo al informe es que la combinación de la severa escasez de medicamentos y de alimentos en Venezuela, junto a la propagación de enfermedades, más allá de las fronteras de Venezuela, no solo la propagación de enfermedades en Venezuela, sino también hacia los países vecinos, hacia la región, da lugar este fenómeno con la escasez de alimentos y la propagación de enfermedades a lo que técnicamente en el ámbito de la ciencia y de Naciones Unidas se califica como una emergencia humanitaria compleja. Y esta no es una cuestión meramente retórica, sino que cuando estamos ante una emergencia, y no es una crisis, es mucho más que una crisis, una emergencia humanitaria compleja, Naciones Unidas como tal debe tomar el control de la situación. Esto lo estamos diciendo porque llegamos a esta conclusión que estamos frente a una emergencia humanitaria compleja, porque hay brotes de enfermedades que fueron erradicadas de Venezuela. Desde el 2017 están estos brotes y a gran escala. Estamos hablando, por ejemplo, de sarampión y de disteria. Y también hay un incremento exponencial de enfermedades infecciosas como malaria y tuberculosis. El 9 de cada 10 venezolanos que tienen VIH no cuentan con los antirretrovirales para enfrentar esta situación. Todo esto no es el resultado de una catástrofe natural, de un acontecimiento imprevisto. Son, como lo dice el informe, prácticas, el resultado de prácticas y de políticas impulsadas por el régimen de Maduro. José Miguel, cuando se plantea entonces que debe ejercerse, llevarse adelante una acción liderada por Naciones Unidas, pregunto, ¿qué tipo de acción y cómo actuarían Naciones Unidas en este caso? Mira, en este caso, un paso importante y absolutamente esencial, sin el cual no se podría avanzar, es que Antonio Guterres, el actual secretario general de Naciones Unidas, debe declarar, decretar oficialmente que en Venezuela hay una emergencia humanitaria compleja. Y como ya dije, este es un principio técnico de la ONU que permitiría destrabar, liberar, la movilización de cuantiosos recursos humanos y materiales suficientes para abordar las necesidades que reclama, que exige y que son urgentes del pueblo de Venezuela. Ese es un primer paso, la declaración oficial por parte del secretario general que estamos ante una emergencia humanitaria compleja. Lo segundo, es encargarle, por parte del secretario general, al coordinador de socorro de emergencias de la ONU. Estamos hablando de una altísima autoridad, inmediatamente por debajo de Guterres, quien también dirige la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, que aborde la crisis venezolana como una cuestión prioritaria, que merece y que exige la movilización de esfuerzos de recursos de asistencia humanitaria a gran escala. Esto no es simplemente con soluciones de parche, no es con el envío o la llegada de un container con medicamentos. Esto requiere una inversión y una intervención a gran escala. Ahora, obviamente que esto también supone el que la Secretaría General de Naciones Unidas debe exigirle a las autoridades venezolanas que publiquen datos oficiales sobre enfermedades, sobre temas de epidemiología, sobre seguridad alimentaria, nutrición, para que Naciones Unidas pueda llevar adelante una evaluación total, completa, de las necesidades humanitarias y, obviamente, la magnitud de la crisis en todo el país. José Miguel, el régimen de Maduro nos tiene a ciegas con estadísticas oficiales desde hace ya muchos años, de manera tal de que no pareciera que van a soltar ninguna cifras. Pero, cuando te escucho hablar y describes cómo sería toda esta operación a gran, gran escala, recordemos que el pasado 23 de febrero, Maduro atravesó unos containers para bloquear la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela, proveniente tanto desde Colombia como desde Brasil. Así es. Uno puede sospechar, entonces, que tampoco van a dejar que entre nada, ni siquiera si viene con el amparo y el apoyo de Naciones Unidas. ¿Qué podría ocurrir, entonces, en ese caso, habida cuenta que un gobierno de un país o un régimen estaría boicoteando el bienestar de los ciudadanos de ese país? Mira, César Miguel, hasta ahora el régimen ha reaccionado frente a los ofrecimientos de ayuda internacional, como lo sabemos, como sabemos, a partir del 23 de febrero, con una, digamos, una reacción inhumana, cruel e irracional. Esencialmente ideológica. Es ideología lo que mueve a ese régimen y otro tipo de intereses que parecieran estar más mezclados con el crimen organizado que con otro tipo de motivación. En cuanto a Naciones Unidas, creemos que se le cierran los argumentos, cualquier tipo de argumentos al régimen de Maduro si la petición y la propuesta proviene de Naciones Unidas sobre la base de un diagnóstico como este. Es decir, un diagnóstico donde Naciones Unidas, el secretario general, llega a la conclusión que estamos, y lo declara así, oficialmente ante una emergencia humanitaria compleja que no solo compromete a Venezuela, sino también afecta a la región. A la región. Ahora, hasta ahora, Guterres, el actual secretario, ha estado inmerso en lo que se llama diplomacia silenciosa. Es decir, detrás de las cortinas, tratando de conversar con el régimen, persuadirlo de tomar medidas. En fin, con muy poca transparencia. Yo diría con cero transparencia. No sabemos realmente lo que conversa Guterres, el secretario general, con el señor Arreaza, el enviado de Maduro, que regularmente va por Nueva York y se reúne con el secretario. A nosotros nos parece que esa estrategia de Guterres ya tocó fondo. Y obviamente, y hace mucho tiempo, por cierto. Y no tiene, no ha arrojado resultado alguno. Es completamente ineficaz. Por lo tanto, ha llegado el momento en que el secretario general debe dar ese paso. Y debe hacerlo con publicidad, con total transparencia, sobre la base de un diagnóstico como este, invocando el que en Venezuela estamos ante una emergencia humanitaria compleja. Ese es un paso central. Ya veremos cómo va a reaccionar la dictadura de Maduro. Veamos cuáles van a ser sus excusas, sus pretextos. Pero acá creemos que la pelota está en la cancha del actual secretario general Guterres, que a diferencia de Luis Almagro, ha estado completamente, yo diría, ausente de lo que es la situación en Venezuela y no ha querido hasta ahora ejercer un liderazgo claro para enfrentar la situación a la que está sometida el pueblo de Venezuela al día de hoy. José Miguel, te agradezco inmensamente que nos hayas concedido estos minutos en la mañana de hoy. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.